Here comes the money Here we go Money talk Here comes the money Money, 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 money Dala, dala Dala, dala Ching, ching, bling, bling Cua, chana Bueno, mi nombre es Javier Sanino, presidente de la Asociación Bisa Vistencia de Triatron 2017, la cuarta edición, ya a Cruz de los Milagros Este fin de semana próximo, o sea que el domingo 14 estaremos haciendo la cuarta maratón con una etapa de trail run, ya empezamos a imponer un poquito ya el tema de aventura donde todos los corredores amantes de esa disciplina también se van a poder acercar a nuestra carrera así que están todos invitados para este domingo 14, 9 de la mañana, Costanera de Bellavista cuarta edición, Cruz de los Milagros Javier, sos uno de los promotores de las Maratón, ¿qué número de maratones además de ser la de los Milagros se hizo también la de Toropi y otros recorridos más? Yo desde que llegué acá en el 2012 estuvimos y fui parte de la iniciativa en diferentes disciplinas deportivas empezamos en el 2012 con la carrera de Toropi de Mountain Bike cuando no había antecedentes y a partir de ahí el Mountain Bike creció aquí en Bellavista de ahí llegamos al Campeonato Correntino donde hoy por hoy es una de las fechas calendario aquí en Bellavista fuimos los pioneros en hacer carreras en 3 de abril de Mountain Bike también hicimos la carrera rural, este año hacemos la segunda edición y si Dios quiere este año hacemos la tercera corrida infantil homenajeando a un grande Alejandro Ulfer aparte de haber dictado talleres, haber dado todo lo que tenga que ver con el desarrollo del pedestrismo con casas abiertas, libres, siempre impulsando a la gente a practicar y a realizar disciplinas de la manera segura Se ven muchas personas que están ahora como practicando, corriendo, haciendo un poco de kilómetros por la ciudad el número de participantes que va a haber locales es alto en esta maratón ¿Cuánto se estima que van a estar participando? Yo lo había anticipado que este año iba a ser récord de locales no conté, pero hay más de 60, 70 locales que es un éxito increíble metimos cupos este año por una cuestión de querer atender bien a los corredores porque agregamos distancias, antes corríamos solamente en la ciudad y ahora agregamos una distancia de 25 kilómetros y esto implica mucha gente en el recorrido y mucha gente en los puestos de adaptaciones pero ya sobrepasamos el cupo, estamos tratando de pedir más remeras nuevamente somos internacionales porque aparte de toda la provincia y de todo el país vienen de Asunción, de Paraguay así que este año sí, récord de locales con más de 70 corredores ¿Y en total más de 200? En total estamos pasando los 300 Los 300 Con cupo que habíamos dicho hasta 250 y la gente a veces decimos pero quizás no tenemos para darte la remera no importa, queremos correr la maratón creo que nos dicen que es una carrera que no nos podemos perder así que nos estamos preparando para trabajar con más de 300 corredores que si bien no es mucho pero necesitamos tener un cuerpo grande mucha logística, mucha gente colaborando con vos armando los trofeos, repartiendo las camisetas aparte tengamos en cuenta que los corredores vienen el sábado porque todo lo que es entrega de charla técnica va a haber una charla de entrenamiento va a haber una charla de nutrición con la licenciada Estefanía Rapacioli, va a haber música se va a vivir toda la previa al día sábado o sea que la chica que van a estar cocinando el sábado a la noche que se le va a dar una carga de carbohidratos con fideos esas mismas chicas van a estar al otro día a las 7 de la mañana paradas a uno de los puestos así que gracias a Dios tenemos un grupo de trabajo grande que nos animamos a afrontar estos desafíos así que bueno, todos los que estén escuchando serán bienvenidos a esta cuarta edición gran show se espera entonces para ese día sabemos que la gente, la familia va a mirar va a ver la entrega de premios se espera una gran concurrencia así que también estamos contentos vamos a estar ahí tomando buenas imágenes bueno, gracias Javier repetimos la fecha y el horario el domingo 9 de la mañana inicio de la carrera el sábado 13 todo lo que te haga que ver con la entrega de Kis cada corredor tiene un pase por la tirolesa la cena el acceso a todas las charlas se va a armar una expo hay algunos proyectos con la municipalidad y cultura para que puedan todos los que quieran difundir sus actividades que quieran exhibir los artesanos sus cositas así que los esperamos a todos el sábado 13 para la previa y el domingo a las 9 de la mañana para la alargada muchas gracias y éxito gracias a ustedes